Y ya tenemos por aquí la caja de Top Loaders con todas las cartas que tengo de colección que no están guardadas ni en álbumes ni tampoco las tengo gradeadas. Vamos a ir viendo poco a poco a ver qué es lo que nos encontramos. Seguro que hay un montonazo de sorpresas. Son las cartas que he ido juntando de cuando hago compras de suscriptores en Car Market, de cuando hago cambios de cartas que salen en directo... Bueno, hay un poquito de todo. ¡Oh! Empezamos con cartas japonesas. Nada mal. Iremos un poco organizándolas en diferentes montones de cosas que vayamos encontrando. Por ejemplo, Charizard, cartas japonesas, cartas vintage y demás. Vale, empezamos con esta carta por aquí. Y esta es una carta promocional japonesa. Reverse. Muy chula. Vale, seguimos con un Pikachu de McDonald's. Ahí podéis ver el brillo. De 2014. ¿2016? Ahí está. Tiene este brillo como de Cracket. Muy chulo. Seguimos con este Umbreon y Darkrai en inglés. Carta promocional. Una carta chulísima que me encanta. Me parece muy bonita. De esta carta tienen que salir más copias. Luego iremos viendo a ver qué más se encuentra. Vale, otra carta japonesa. Esta es la de Computer Error. Que tiene un par de versiones. Está la versión que tiene la parte de abajo con la R verde. Y con la R roja, si no me equivoco. Y esta es la versión roja. Vale, tenéis. Esta es una de las cartas que viene en el CD Records. Junto con el Charizard Blastoise, Venusaur y el Pikachu Shadowless. Es un tremendo cartón. No, no, aquí hay un cartón de japonesas. Y seguimos con un Charizard Reverse. De generaciones. En español. Una carta muy chula. Ahí lo podéis ver. Una de las mejores cartas de esa expansión. Junto con el Charizard. Ah, no tiene funda que se pueda ver a través. Pero veo por aquí que está su otra versión. Que es el holográfico. ¡Qué bueno! Pues tenemos los dos Charizars. Juntos. Ahí podéis ver el holográfico. También de Evoluciones. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Las dos cartas de Evoluciones. De Evolutions. ¡Cómo molan! ¡Qué chulo! Es que una especie de reprint y realmente Evoluciones es lo que marcó las colecciones como se conocen ahora de Pokémon. Es lo que hizo que volviese el hype, que volviese la nostalgia. Vamos a dejarlos por aquí. Está en español. Y seguimos con este Palkia dorado. ¡Vaya cartonaco! ¡Muy chulo! Una carta dorada muy bonita. Ahí está. Os iré dejando por aquí arriba diferentes vídeos para que podáis ver de apertura de Zenith Supremo, que es por ejemplo de esta colección. De Silver Tempest, apertura de 100 sobres, de cartas radeadas. Para que vayáis viendo cosas similares a lo que os enseño en pantalla y podéis hacer una lista de reproducción para veros unos cuantos vídeos. Seguimos con otra de las cartas que forman en Crown Zenith estas cuatro, este puzle de cartas doradas que serían Arceus, Palkia, Dialga y Giratina. Ahí tenéis al Arceus. Es chulísimo. Vamos a poner este en cartas en español. Y esta es una carta en coreano. ¡Ojo! Carta en coreano. Ahí está. ¡Qué pasada! ¡Qué carta más chula! Ya veis que los brillos, aun siendo coreano, tiene más profundidad y más capas de brillos que en español. Mira que en japonés es donde brillan más y tiene más detalles, pero está súper bien. Vamos a poner una nueva columna aquí de coreano. Y pasamos a un Centiscorch. Shiny. De Shining Fates. De Destinos Brillantes. Que es la carta Full Art. No es la carta Wemax. Ni es la carta Mini Shiny. Está muy chulo. También está en español. Vamos a ponerla por aquí. Cartas en español. Y cogemos otro taquito de cartas. Vamos a coger ahora esta vez por en medio. A ver qué nos encontramos. Vamos a ver todas así que no os preocupéis. Vale. Seguimos con carta Detective Pikachu. Carta de 2019. Carta de 2019. De esa mini colección de cartas de Detective Pikachu. He hecho y veo que por la parte de atrás hay otra carta que es un Boldun. Nos han puesto doble hit aquí. Esto seguramente sea algo que haya comprado. Y nos han puesto doble hit en la carta. Está en español así que se va con cartas en español. Y seguimos con Cramorant VMAX. ¡Mamá! Qué cantidad de hits distintos que estamos encontrándonos. Este es también de la colección de Destinos Brillantes. Cramorant VMAX. Que hace poco de hecho subí un vídeo abriendo dos élites. Dos cajas de entrenador. Así que bastante bien. Toxicitri. También es de Destinos Brillantes. Pero esta vez en inglés. Es una carta de la colección Shining Fates. Ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a ponerla aquí. Y otra carta en inglés. Esta vez es Pierce. Carta de entrenador. Un Mew. Una carta bastante antigua. De... 1998. 99-2000. Pone ahí abajo. Ahí está. Este Mew. Qué chulo que está, ¿eh? Qué bonito. Promocional en español con Psicohonda. Con ese brillo cósmico. Venga, cartas. Estamos poniéndolas en cartas vintage. Voy a hacer aquí abajo otro taquito de cartas vintage en español para ir colocándolas. Venga, seguimos con Regiram GX. También Pokémon Shiny. Esta vez de Hide and Fates. de Destinos Ocultos. Colección de 2019. Colección especial. Muy top. ¡Ah! Y el otro Regiram. Vienen juntos. Este Regiram es el de... El de celebraciones. El de Celebrations. 25 aniversario. Qué chulo los dos puntitos. Uno se va para cartas en inglés. Otro para español. Tenemos por aquí un Clefa que viene sin Top Loader. Vamos a ponérsela. Que también es una carta de celebraciones. Del 25 aniversario de la colección especial. A ver si puedo poner la Top Loader. Un poco de puntería. Madre mía. Se me está complicando. Ahí. Vale, carta en inglés. Pikachu. Base set. En español. Primera edición. Ya veis por aquí que es primera edición. Porque tiene el símbolo de primera edición. Que es en español. Y que es base set. Una carta del año 1999-2000. Está bastante bien esta carta, ¿eh? Está bastante bien. Vamos a ponerla aquí en cartas vintage. Y siguiendo con base set. Una carta de Alakazam. Qué bien. Qué bien. Alakazam. Base set. Primera edición. Ahí lo tenéis. Con el brillo. Original de las bases set. Apenas se ve el brillo. Se ve muy suave. Ahí se ve un poco más. Os dejaré por aquí arriba. Una apertura de. 12 sobres heavies de bases set. Para que podáis ver todas las cartas que pueden salir. Incluido el Charizard. Y una carta de. One Piece. Kit. Del super pre-release. De los mazos de super pre-release. Vamos a ponerlo por aquí aparte. Que es One Piece. Seguimos con. Umbreon también de Celebrations. Una de las mejores cartas de la colección. De. Celebraciones en inglés. 25 aniversario. Vale. Genesect. Japonés. Alternativo. Esta carta salió. En inglés y en español. En Fusion Strike. Que es. Golpe fusión. Y en japonés. Salió en Fusion Arts. Ahí está. La trasera. Japonesa moderna. Que corrigieron. Lo de. Que la Pokeball. Se abre. Al revés. Con respecto a. La versión en inglés. Vamos a ponerla por aquí. En cartas. En japonés. No tenemos un. Así. Japonés aquí. Y vamos a coger. Otro taquito de cartas. Venga. Vamos a coger por aquí. Por ejemplo. Oh. Un Lugia. Lugia Full Art. De truenos perdidos. Que chula que está. Colección de 2018. Esta es. La anterior colección de Lugia. Que hubo antes de. Tempestad plateada. Que tendréis por aquí arriba. Un vídeo abriendo 100 sobres. Que guapo. Que está este Lugia. Es una pasada. Está muy. Pero que muy bien. Muy chula esta carta. La ponemos aquí en español. Y seguimos con. Club de fans. De Pokémon. Una carta. De destellos de fuego. En español. Bueno. A ver que más encontramos. Vamos. Boldunt. V Max. V Max. En inglés. Carta Rainbow. Ya sabes que las cartas Rainbow. No me apasionan mucho. La verdad. No es que me gusten demasiado. Otra carta Rainbow por aquí. De archivo V Max. Otra de Jigglypuff. Con. Mega Lopuni. Ahí está. Esta está también en inglés. Persian. De Alola. Si no me gustan las cartas Rainbow. Imagínate una de Persian. De Alola. ¿Sabes? Vale. Carta japonesa. Mira. Qué brillos que tiene. Cómo se nota la diferencia. Cómo se nota la diferencia de calidad. Entre japonés. Inglés. Coreano. Cualquier otro. Japones es increíble. Muy pero que muy bien. Increíble. Una carta muy chula. Carta en japonesa por aquí. Y seguimos con un Machamp Primera Edición de Base Set. Este mazo. Esta carta es de mazo. Por lo que siempre se encuentra en Primera Edición. No encontráis un Machamp que sea un Limited. Que no sea Primera Edición. Ni en español ni en inglés. Ahí lo podéis ver. Machamp Primera Edición. Una carta muy antigua. Y seguimos con. Un Shiny Magikarp. En inglés. De Celebrations. Qué chulo el brillo que tiene. Qué bonito el brillo. Ahí está. Están enseñando bastante cartas de celebraciones. Una carta muy bonita esta. También una de las cartas top de la colección. Junto con el Charizard y el Umbreon. Y seguimos con. Samuro Dorado. Parece que hemos llegado a las cartas doradas. Samuro Secreto. Ahí lo podéis ver. V Astro en español. Vale. Tenemos otra carta. Rainbow. Esta vez es Gordi. En coreano. De E.B. Heroes. E.B. Heroes es. Una parte. De la colección. Que llegó aquí como Cieros Evolutivos. Como Volvyn Skies. Pero es una caja en japonés o en coreano. Que solamente tiene evoluciones de E.B. Y acabamos con un Celestela en japonés. Qué diferencia de brillo entre coreano y japonés también. Es que el japonés es increíble. La calidad japonesa es brutal. Muy, muy, muy bien. Venga. Vamos a coger otro taquito de cartas de por aquí. Ya queda menos. Vale. Tenemos órdenes de jefe. Una carta bastante moderna. De Paldean Fates. Otra carta. Rainbow. Esta coreana aquí. Ahí. En inglés. Ojo que salen algunas cartas. En inglés. Que no tienen Top Loader. Como son este Here Comes Team Rocket. Que es de Celebrations también. Vamos a meterla en Top Loader. Vale. Otro más. Ojo que salen Chandeliers por ahí también. Bien de cartas. En esta caja. De hits. Venga. Esto acá. Tenemos un Rillaboom. Una carta con fallo. De prensado. A ver si la podéis ver. Ahí está. Es una carta. Que viene arriba. Con toda la marca. Del sobre. Tenemos por aquí. Otra más. También con el mismo fallo. Con un poquito menos de marca. Una carta japonesa. Censurada. Porque sale un Sentret bebiendo. De una especie de vaca. Bueno. Por aquí. Estas dos son cartas en inglés. Sin más. Charizard. Cubeastro. De Brillante Stars. Miu. Japonés. De Fusion Arts. Zerahora GX. Esta carta tiene que ir a mi álbum de colección. Ya sabes que yo colecciono cartas de Zerahora. Las dejaremos aparte. Esta es muy chula además. Tiene un montonazo de brillos. Está muy guay. También de tronos perdidos. Kangaskhan EX. De Destellos de Fuego. En español. Ferropalmas EX. También en español esta carta. Si no me equivoco ahora mismo se juega muchísimo. Y tiene bastante valor. Carta dorada de Del Dojo de Artes Marciales. Medalla del Héroe. Irida Rainbow. Mimikyu VMAX. En español. Cartón de Brillante Stars. ¿Qué carta más chula? Un tremendo cartoce. Pikachu VMAX. De Origen Perdido. De los Torijin. Carta dorada secreta. Otra carta dorada. Esta vez del Santuario. Y Blanche Rainbow. De Pokémon GO. Venga. Otro taco de cartas. A ver que nos encontramos. ¡Ey! Otro Miu. Teníamos por aquí uno de antes. A ver si lo saco. Aquí está. Ahora ya tenemos dos. ¡Qué chulo! Con lo que me gusta. A ver si tienen Swirl. Sí, mira. Ese tiene Swirl. Una carta muy chula. Una carta promocional muy bonita. Vale. Glaceon Coreano. Alternativo. Tenemos a Feromosa. En español. De, si no me equivoco, Ultra Prisma. Tenemos a Toxapex. Tenemos a Toxapex. También en español. Carta de energía dorada. Flapple. Flapple. Vmax. Rainbow. Ninetales. De Alola. Rainbow también. Dragothold. V. Full Art. Palkia alternativo. Que, si os dais cuenta, fijaos la parte de abajo. Tiene un pelín de fallo de corte. Es decir, está muy, pero que muy off-center. Por eso la pillé. Está súper descentrada. Fijaos la parte trasera. Está chulo, ¿eh? Cómo mola. Tenemos este Poliroad. Primera edición en español. Otro cartote. Lo ponemos junto con el Akazam. Y junto con la carta de Pikachu. Los Mews y demás. Ting Lu. En inglés. Chen Pao. En inglés. Tengo por aquí una carta de David Petit. De cuando se casó. Sabía que estaba aquí esta carta. Mola. Rals. Carta alternativa. De Scarlet and Violet. Esta está en español. Rayquaza EX. También tiene que ir a mi álbum de colección. De los Rayquazas que colecciono. Rayquaza VMAX alternativo. Ahí está. Esta es de... Si no me equivoco. Origen perdido. También para mi colección. Sylveon EX. Una carta súper dulce. Esta creo que es de Generations. De Generaciones. En español. Una carta muy bonita. El Rayquaza me están chivando que es de Silver Tempest. Ferrodada. Ahí está. De Scarlet Violet. Esta carta me gusta mucho. Con la arena y demás. Y se ve enorme el Ferrodada. Vale. Esto por acá. Vamos a por el siguiente taquito. A ver qué más hay por aquí. Venga. Tenemos un desafío de red. Ahí lo podéis ver. En español. Una carta muy chula. Mewtwo EX. También se va para... Para mi colección de álbum. Porque es carta de Mewtwo. Umbro y Darkrai. Esta es de las primeras cartas que nos han salido en esta apertura. Estará por aquí abajo. Vamos a ponerla en el mismo montón. Carta japonesa de Gery. Aunque realmente no es Gery. Es Blue. Porque este sería Red. Esto es Red. Y esto es Blue. Realmente. La ponemos por aquí. El Noivern alternativo. Muy guapa esta carta. Muy, muy, muy bonita. Carta dorada de energía. Carta dorada de batidora. Tenemos por aquí una Nido Ball dorada también. Otra energía esta vez de Psíquico. Interruptor. También tenemos. Calirex. VMAX dorado. Qué chula que está esta. Carta secreta de... Me tiro a la piscina de que es Silver Tempest. Una por aquí. Altaria GX. De Hide and Fates. En español que es Destinos Ocultos. Raikou. Raikou. Alternativo. De Crown Zenith. Esta carta me parece súper agresiva. Es súper chula. Me comunican que me he equivocado. Y el Calirex es de Astral. Ahí está el Raikou. Corriendo. Qué bien. Qué cartote. Pikachu secreto. Pikachu secreto. También de Crown Zenith. Esta vez en inglés. ¡Eh! ¡Eh! ¡Surprise! ¡Surprise! Charizard. Base set. Primera edición. En español. Aquí de Chill. Esto sí que es un cartote. Ahí está. Vaya tremendo cartón. Que tenemos por aquí. Tiene un pequeño token extralateral. Y ahí abajo tiene alguna cosita. Es una cartaza. Por aquí. Shining. Magikar. Que cómo se ven los relieves, ¿eh? Y Dark Gyarados chino. ¿Qué? De 25 aniversario. Pikachu. Coro Coro. Japonés. Con Missprint. Ahí se ve una línea que está sin imprimir. Y Charizard. Charizard. Charizard Mander. De Hide and Fates. En inglés. Qué bonito el Shiny, ¿no? Cómo brilla. Vamos a dejarlo por aquí. Y seguimos. Con otro taquito de cartas. Vale. Será ahora alternativo. V. Que también es para mi colección. Vamos a apartar. Cramorant. De la caja especial de correos que sacaron en Japón. La caja postal. Mewtwo también para colección. De Celebrations. Centiskorch. También para colección. Pero ¿por qué coleccionas Centiskorch? Es que me gusta, tío. Me gusta el Mil Pies este. Me hace gracia. De fuego. Con la cruz en la cara. No sé. Me gusta. Arceus alternativo. De Brillante Stars. De Astros Brillantes. También para colección. Charizard alternativo. Exactamente lo mismo. También para colección en español. Megacan Gascan. De Destellos de Fuego. Vamos a ponerla aquí. Cocinero japonés. Haciendo un buen curry. Zapdos. De Unión de Aliados Staff. Una carta bastante rara. Ahí la podéis ver. En español. Que sepáis que todas estas cartas las tendréis. Junto con muchas otras en la página web. disponibles para hacer vuestro pedido. Eclipse Cósmico. Ya tenéis cartas sueltas y cartas gladiadas en la web. Eclipse Cósmico de Budwole. Otro Mewtwo. Tienen diferente idioma, ¿verdad? Tienen diferente idioma porque está uno en español y otro en inglés, si no me equivoco. Celebi alternativo en inglés. Esta carta es tremenda, ¿eh? No es para pasarlo tan rápido. Esto de Fusion Strike es preciosa. Carta Groudon alternativo de Destinos de Paldea, de Paldea and Fates. Tenemos un par de ellos. Carta de Flareon. De las cajas especiales de Flareon, Vaporeon y Jolteon. Que salieron en 2021, si no me equivoco. Es súper chulo. Son cartas que en japonés existen en colección, pero aquí salieron como promo. Tiranitar alternativo de Destinos de Paldea, en español. Otro Flareon más. Ya son dos. Y el Flareon VMAX, también, de la misma caja que eran las dos promo. Venían estas dos promo y esta en Jumbo. Y vamos a por el último taquito de cartas. ¡Ey! ¡Empieza nada mal! ¿Dónde vas? No te escapes. Ah, porque es más chiquita la Top Loader. Pues se me resbala. Carta japonesa de Pikachu Kanazawa. ¡Qué bonito! Tenemos por aquí un Zapdos Moltres Artic 1. Carta alternativa de 151 en coreano. Tenemos a Zinio. Entrenador secreto de Scarlet Violet. Lo tenemos un par de veces en español. Chili, Zilan y Cress. Fusion Strike en inglés. Giratina. La mejor carta dorada de la historia. En inglés. Muy top. Y con esto acabamos. Os dejo por aquí el próximo vídeo. Solo para miembros. ¡Adiós!